¿Cuáles son los casos confirmados en la jornada de ayer? Tenemos 220.000 casos confirmados, 220.682 casos confirmados en nuestro país, de los cuales 13 se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 486 casos cada 100.000 habitantes, 37 años es el promedio de edad y 7,1% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 4.135 son las personas que han fallecido por coronavirus en la República Argentina, una tasa de letalidad del 1,9% y una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 90 personas por millón de habitantes. El promedio de edad es de 75 años para las personas fallecidas. El 56,3% de las personas que han adquirido coronavirus se ha producido por transmisión comunitaria. Las áreas actualmente de transmisión comunitaria son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires, las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas en El Chaco, en Neuquén su capital, Plotier y Centenario, en Río Negro, General Roca, Chipoleti y Bariloche, en Mendoza, la región metropolitana y Gran Mendoza, abarcando su capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú, en Santa Fe, Rosario y el Gran Rosario, en Jujuy, Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro, en La Pampa, Santa Rosa, Catriló, Macachín, la capital de Córdoba, Río Gallegos en Santa Cruz y Río Grande en Tierra del Fuego. Las 24 provincias han confirmado casos, 1.219 personas, casos confirmados bajo cuidados en terapia intensiva. El 82,4% de los casos en terapia intensiva están en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de terapia intensiva por patología COVID y no COVID es de 56,3% a nivel nacional y 66,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. El buen dato son los casos recuperados, 2.904 personas han sido dadas de altas en la jornada de ayer y ya son 99.852 personas recuperadas de COVID que representan el 45,2% del total de los casos confirmados. En Argentina se han descartado como caso sospechoso debido a una prueba de laboratorio negativa o no cumplir criterios epidemiológicos, 451.455 personas. Los test totales de PCR que se han realizado en nuestro país hasta la fecha ascienden a 794.544. En el día de ayer se realizaron 17.266 testeos de PCR. Alcanzamos una cifra de 17.509 test por millón de habitantes, con un porcentaje promedio de positividad en el acumulado de test realizados del 32,8%. Comentamos en este momento que en nuestro país se amplía la modalidad de confirmación de caso de coronavirus. Actualmente estábamos confirmando los casos a partir de un caso sospechoso con una prueba de laboratorio PCR positiva para SARS-CoV-2. Recordamos que el caso sospechoso es la presencia de dos o más síntomas compatibles como fiebre mayor de 37.5, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, cefalea, diarreas y o vómitos y la presencia de alteración en el gusto y en el olfato. A esta situación, que es la confirmación de casos por laboratorio, se suma la modalidad de confirmación de casos clínico-epidemiológica. Esta situación se puede dar en áreas de transmisión comunitaria, en donde una persona que reúne las características de caso sospechoso es a su vez un conviviente de un caso confirmado de COVID-19, confirmado por laboratorio, y a su vez es contacto estrecho de ese caso confirmado siendo conviviente. ¿Qué casos que reúnan estas características siguen requiriendo la realización de la prueba de PCR? Los que cumplen criterios de internación, los que son trabajadores de salud, los que residen o trabajan en instituciones cerradas, las personas embarazadas, gestantes, aquellas personas que poseen factor de riesgo, como son el ser mayor de 60 años, tener enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, y cumplen los criterios de factor de riesgo, y aquellas personas que han fallecido sin una causa conocida. En esos casos debe realizarse la PCR. En los otros casos, si es el caso sospechoso, en área de transmisión comunitaria, contacto estrecho y conviviente, de un caso confirmado COVID por laboratorio, se lo puede considerar caso confirmado por nexo clínico epidemiológico. Desde el punto de vista de la situación a nivel mundial, tenemos 18.354.342 casos. 206.709 se confirmaron en la jornada de ayer, según la Organización Mundial de la Salud. América está representando el 53,6% de los casos confirmados totales a nivel global, con 9.841.000 casos. Argentina, dentro de nuestro continente, representa el 2,1% de los casos. Brasil, el 28% y Estados Unidos, el 47,5%. La tasa de letalidad a nivel mundial es del 3,8%. Los fallecidos a nivel mundial son 696.147. La tasa de letalidad a nivel americano es de 3,7 con 367.000 personas fallecidas. Agradecemos a los trabajadores de la salud por la atención brindada a los pacientes y la información brindada a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud para poder monitorear el avance del plan de respuesta al coronavirus a nivel nacional e informar a la comunidad con transparencia. Desde el punto de vista de la evolución epidemiológica en Argentina, en el día de ayer, como contaba el doctor Costa, 7.147 son los nuevos casos confirmados. El promedio diario de la última semana es de 5.955. De estos más de 7.100 casos, 1.004 no corresponden al AMBA. Lo venimos mostrando hace unos días, el aumento de los casos en el resto del país, en las provincias donde no había casos, donde había solo conglomerados, están ya teniendo transmisión comunitaria y sin lograr contener o controlar el brote y apareciendo casos en otras jurisdicciones. En las unidades de terapia intensiva, 1.219 personas con diagnóstico confirmado y el porcentaje de ocupación por cualquier causa de las terapias intensivas son en total país 56.3 y en el AMBA 66.1. El porcentaje de positividad promedio de 32.88 en el día de ayer fue 45, 42 en Cava, 51.7 en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA y 35.7 en el resto del país. Siempre también a expensas de las provincias que están notificando más casos. En este contexto y en relación a lo que contaba el doctor Costa en el día de hoy, está habilitada ya en el Sistema Nacional de Vigilancia y en consenso con las jurisdicciones, esta ampliación de la modalidad de confirmación de los casos. Los casos se confirman a través del laboratorio o a través de los parámetros clínicos y epidemiológicos. Esto, como decíamos, fue acordado en el Consejo Federal de Salud con las áreas de epidemiología de las provincias que venían trabajando en las últimas semanas para incorporar esta modalidad de diagnóstico y por supuesto con el comité de expertos. Esta situación es una situación que se habilita desde Nación en relación a la vigilancia epidemiológica y es decisión de cada jurisdicción cuándo la implementa, dónde la implementa y en qué periodo de tiempo se implementa. Es una estrategia que se utiliza habitualmente en la vigilancia epidemiológica, sobre todo en el contexto de brotes o epidemias y en el contexto de lo que son las enfermedades transmisibles. Un conviviente constituye un contacto estrecho y sucede lo que nosotros venimos comentando siempre. en casa, con los convivientes, se pasa un tiempo importante, un periodo importante de tiempo, en una proximidad importante, en lugares cerrados y donde también las medidas de prevención son más difíciles de cumplir en cualquier circunstancia y en contexto de hacinamiento más todavía. Así que en esa situación, en ese contexto, lo que se decide y el motivo por el cual se avanza en esta situación es justamente optimizar el tiempo, eficientizar los recursos y poder realizar la definición del caso confirmado más rápido para poder implementar las mismas medidas que los casos que les hacen el diagnóstico por laboratorio. Entonces, además, como el 99% de los virus respiratorios que circulan en Argentina en este momento es SARS-CoV-2, es el virus causante de COVID-19, sobre todo en los mayores de 5 años, una persona que conviva con un caso confirmado por laboratorio, que tenga síntomas respiratorios en un área de transmisión, se genera esta posibilidad que la jurisdicción defina confirmarlo por criterios clínicos y epidemiológicos. En ese sentido, el tratamiento es exactamente el mismo que si hiciera laboratorio para PCR y las condiciones de alta son las mismas, en lo que significa su cuidado, su seguimiento y las medidas de resguardo. Y como dijo el doctor Costa, aunque se cumplan todas estas recomendaciones, hay un grupo de personas, si tienen condiciones de riesgo, si su cuadro clínico es de moderado a grave, las personas gestantes, las personas internadas, los trabajadores de salud, las personas que trabajan en instituciones cerradas y las personas que fallecen sin una causa conocida, aunque cumplan estos criterios, deben realizarse también la PCR. En ese sentido, una de las cosas que tenemos que saber es que cuando se toma esta decisión, en un primer momento aumenta el número de casos porque se acelera la velocidad en el diagnóstico y luego a partir de ahí se continúa en un seguimiento con el mismo criterio epidemiológico. Así que desde ese punto de vista, la otra situación importante para compartir es que a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud se habilita la confirmación, no solamente por diagnóstico, sino también por situación clínica y epidemiológica, se cuentan de la misma manera, se relevan los mismos datos y se trabaja de la misma forma. Esta situación y esta decisión también la han tomado numerosos países en el marco de la pandemia de coronavirus, así que es importante informarla para que sepamos este cambio de modalidad de vigilancia y seguiremos trabajando en relación a esa situación. En el día de hoy también, desde el equipo argentino de Antropología Forense, comparten con nosotros los derechos y los cuidados de familiares y deudos de personas fallecidas en este momento de la pandemia. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenos días. Una de las consecuencias más dolorosas de la pandemia que nos ocupa desde principios de año ha sido el fallecimiento de miles de personas en todo el mundo. Indudablemente, Argentina también está afectada y la posibilidad que los familiares y deudos cumplan sus rituales culturales y religiosos como es habitualmente realizado, se ve impedida por las circunstancias. No poder ver a su familiar en los últimos momentos, no estar acompañándolo, no poder ver el cuerpo participar con otros familiares de estos rituales que todos cumplimos, sin duda genera angustia, incertidumbre y dolor en todos los familiares afectados por estas prácticas. Por otra parte, el sistema de gestión de cadáveres en todo el mundo es complejo, interviene en una serie de instituciones oficiales e inoficiales, como hospitales, clínicas, geriátricos, cárceles, vía pública, domicilios, que tienen que estar coordinados y trabajar en forma ordenada para que esa recuperación y la gestión del cuerpo sea con respeto y dignidad hacia el fallecido, pero también con respeto y dignidad hacia los familiares que tienen todos los derechos de recibir información fehaciente de lo sucedido. Con esa idea en mente, desde el equipo argentino de Antropología Forense, hemos lanzado hace aproximadamente un mes una serie de recomendaciones y guías que están basadas en buenas prácticas alrededor del mundo y con consulta con organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional y la OMS, para que la gestión y el manejo de los cuerpos sea una forma dignificada y coherente y que además los familiares sepan cómo poder practicar esos rituales junto con el equilibrio en una circunstancia que no se puede realizar y que se logre de una forma ordenada y adecuada y tengan al menos la posibilidad de poder acompañar a sus seres queridos en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias. No naturalicemos los números. Cada caso, aunque sea leve, tiene miedo, tiene que cubrir el aislamiento, tiene que estar lejos de su familia, las personas internadas, las personas en terapia intensiva, los familiares reciben los informes por teléfono, no poder estar cerca y ni hablar las personas que pierden un ser querido en este contexto. Así que el abrazo y el saludo para todos los familiares y deudos de quienes han perdido algún familiar por COVID o por cualquier otra situación en este contexto también es muy difícil su despedida. Muchas gracias.